Según la última actualización de los precios de la canasta básica publicados en la página web del Banco Central de Nicaragua hasta julio de 2019, el costo total de los 53 productos de la canasta básica era de 14.159 córdobas, distribuidos de la siguiente manera. Granos básicos que comprenden 23 productos, entre estos arroz, frijoles, aceite, carnes, cereales, perecederos y lácteos con un costo total de 9.472 córdobas. Asimismo, dentro de la canasta están los productos usados en el hogar que comprenden 15, entre ellos, agua, energía, eléctrica, transporte, alquiler, con un costo total de 2.983 córdobas. De igual manera, como parte de los productos de la canasta, se registra vestuario que comprende 15 productos, entre los cuales destacan camisa, pantalón, vestidos, ropa interior y zapatos para toda la familia, con un costo total de 1.704 córdobas. Cabe señalar que Orlando Solorza, no titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, durante una entrevista a un medio nacional, mostró desconocer el precio específico de la canasta básica. ¿Cuánto es la canasta básica ahora? Va modificándose. ¿Cuánto está ahorita? ¿No recuerda el dato exacto? Exactamente, no recuerdo, 2.000 algo, 2.400, ¿era 2.500, 2.600? ¿La canasta básica, mira? Sí, ¿no? ¿O cuánto? Usted mira. Bueno, el año pasado estaba en 14.000 y tanto. Ah, pues en 14.000, pues. Noticias 12, Anduriña, Ortiz. Vamos a ver todas las elecciones.